Incrementará hasta 40% el precio de frutas para la elaboración de chiles en hogada, por afectaciones que tuvieron trabajadores del campo en el municipio de San Andrés Calpan, ante la falta de lluvias. Don Bertín es productor de la región y lamentó que la sequía atípica que vivieron desarrolló la plaga de la araña cristalina, que acabó con algunos frutales o que su cosecha fuera menor. Algunos árboles de pera lechera, sus ramas lucen secas, por los daños que causa la plaga que impidió el crecimiento de la fruta como debía ser, por cada árbol. Anteriormente podían bajar hasta 12 cubetas de las diferentes frutas que cultivan para estas fechas, como el durazno, manzana panochera, nogal, pera, granada, entre otros. Sin embargo, este año cuatro fueron el máximo. Los daños son notorios. Anteriormente los árboles lucían repletos. Actualmente son algunos cuantos los que tienen algún fruto colgando y aún con cuatro semanas para madurar, cuando eran cosechas que se adelantaban hasta un mes. Desde hace 15 días productores iniciaron con el corte de fruta y esperan que las lluvias les ayuden para que en agosto próximo aún puedan rescatar un poco de lo perdido. En las imágenes, Osvaldo Aguilar, para Zed Noticias, David Portillo.